Rafael Aviña, ¿cómo estás mi hermano? ¿Qué dices? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Héctor, pues estoy tratándome de recordar esta película que dices de las cenizas, pero no, me parece que está Hugo Toñazi, pero no recuerdo el título. La película que decían de Por la Libre es Rodrigo Cachero, Osvaldo Benavides y Ana de la Reguera, los protagonistas. Y me acordé de una película de los hermanos Coen que se llama Identidad Peligrosa, que llevan las cenizas de un muerto en una lata de café, y después alguien se empieza a tomar el café con las cenizas, porque creen que... ¿Prepara un café? Sí. Y dice, este café está medio insípido. Y aquella película que dice Dora de los Elvis que se avientan en paracaídas, se llamó Luna de Miel en Las Vegas con Nicolas Cage. Sí, muy divertida. Y sí recuerdo, la escena es sensacional, destigo de todos colores. Ninguno era Elvis, pero divertido sí ha de ser. Sí, es muy divertida. Sale también James Caan, que es como un mafioso que lo anda persiguiendo. Es una comedia muy divertida. Y bueno, un día como hoy, pero de 1973, estrenó la primera aventura de Roger Moore como 007, vive y deja morir. Paul McCartney y los Wings interpretaron el tema principal, que pues la verdad sí es sensacional. Y la película es muy entretenida, pero pues nadie como Sean Connery. Y está ahí Jen Seymour, que debutaba en el cine como pues la chica Bond principal en esta película. Y un actor negro que se llama Yappet Cotto, era el villano que se llamaba Cananga. Y la película se estrenó en el cine Ciudadela. Que todavía existe, pero bueno, ya no pasa películas de 007. Bueno, James Caanay cumpliría hoy 113 años. Este hombre, después de trabajar como camarero y también era de estos levantadores de apuestas, entró al ambiente del Bodeville en Broadway. De hecho, él era bailarín y llega a Hollywood, pero la primera película con la cual pues sorprende, es una que se llamó El enemigo público, con Jim Harlow. Y a partir de esa película, pues lo consagraron como un criminal duro y fiel a sus convicciones, como ya lo había hecho el pequeño César Edward G. Robinson, o Paul Mooney, que sale en cara cortada. Y la Warner Brothers, que eran los productores de estas películas, pues explotó con mucha habilidad la imagen de este personaje, James Caanay, de los bajos fondos y además con un acento muy particular. En películas como Ángeles con caras sucias, Héroes olvidados al lado de Humphrey Bogart. Y en particular una que me parece extraordinaria, que se llama Alma Negra, que es un gángster que tiene como un complejo de dipo. Todo el tiempo anda cargando con su mamá. De hecho, el personaje del Suavecito de Víctor Parra está inspirado en el de James Caanay. Oye, ¿en cuál sale la escena célebre de que él le embarra una toronja en la cara a su pareja? Es precisamente esa, la de Alma Negra. También hizo el Yankee Dool Dandy, un gran bailarín. Esa película se llamó aquí Triunfo Supremo, y era la vida de este compositor de música patriótica estadounidense, George Coan. Y además, sí, en efecto, es que él era un gran bailarín. O sea, lo encasillaron como tipo duro y villano, pero el hombre era extraordinario bailarín. Y también hizo la biografía de Lon Chane, y hace poco lo comentamos, El Hombre de los Mil Rostros. Y todavía, bueno, después de un retiro como de 20 años, volvió a filmar en el 81 aquella película que ganó muchos Óscares, que se llamó Ragtime. Oye, por ahí hay un video extraordinario donde baila James Cagney y Bob Hope sobre una mesa en un banquete que los están celebrando a los dos. No sé si lo hayas visto. Pero no es de una película, eso ya fue una celebración. Hay un club, el club de los frailes, que les hace una celebración a los grandes artistas, donde también los chotean mucho, ese es el chiste. Y en uno de esos bailan mano a mano Bob Hope y James Cagney. No, ese sí no, no lo he visto, pero debe ser sensacional, porque, bueno, también Bob Hope, además de comediante, también bailaban. Fácilmente se encuentra en YouTube. Lo buscaré, Mario. El único actor que realmente fue gángster, bueno, notorio, conocido por todos, era aquel George Raff. Sí, George Raff, que es el que está arrojando la monedita, ¿no? En cara cortada, que arrojaba la moneda y la volvió a cachar, ¿no? Sí, y cuando Jack Lemmon y Tony Curtis hacen la película, en que andan huyendo de los criminales. De una Eva y dos Adanes, exacto. Ahí aparece él. Sí, George Raff, es que, la verdad, la Warner tenía, pues, a los mejores duros de ese momento, que a George Raff, este, Edward Robinson y Humphrey Bogart, que realmente hicieron grandes películas de gángsters que se hicieron en esos años 40.